¿Qué es la cooperativa? 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 Supuestamente que no, que es mentira, que no han contratado gente que nos están fabulando y hoy en día sabemos que sí es verdad. ¿En ningún momento le han dicho o le han atractivo el tema de aumentar, aunque sea el tema del sueldo? ¿Cómo consideran 2.800 pesos si eso no es el mínimo vital y móvil? ¿Cómo? Que no es el mínimo vital y móvil, no es con lo que vive una familia. ¿Cómo viven? Sí, sinceramente, la respuesta de ellos es que sí, que tenemos familia que nos apoya, entonces ellos no saben la situación de cada uno. Acá hay chicas que tienen de 3, 4 hijos y hoy en día nos hace difícil. Trabajamos en la escuela, cumplimos en la escuela y tenemos que salir a trabajar en otro lado. ¿Para continuar con la protesta? Sí, porque ya es muchísimo, son 3 años que estábamos que nos vienen mintiendo, siempre nos digan que supuestamente aguantemos ahora hasta octubre y en octubre no nos van a dar golas, sinceramente, esa es la palabra.